Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos en un vídeo más para el canal y esta vez vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que me pidieron hace tiempo y que no había logrado hacer porque pues cuestiones de tiempos, de tiempos chicos. Bueno, pues el tema de hoy es, ¿las tortugas tienen personalidad? Es decir, ¿pueden ser tímidas? Puede que la tortuga sea una tortuga muy tímida a pesar de que su especie sea de las más sociables, puede que sea una de las especies agresivas y que esa tortuga en específico sea muy tranquila, puede que sea una de esas tortugas que son muy tranquilas y sociables y al mismo tiempo esa misma tortuga que tú tienes, que es de esa especie, sea agresiva y que te intente morder siempre. Puede que sea una de esas tortugas que deberían de estar escondidas todo el tiempo y se la pasen tomando el sol porque pues así es su personalidad. Bueno chicos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre si las tortugas tienen personalidad, si pueden que sean muy tímidas a pesar de que su especie sea, se caracterice por otros tipos de características, vaya la redundancia, puede que tu tortuga sea muy amigable, muy sociable. ¿Qué pasa? ¿Tienen personalidad las tortugas? ¿Tienen eso que se llama química con otras personas? ¿Qué es lo que pasa con las tortugas? ¿Ok? Y bueno chicos, pues vamos a hablar de esto a continuación. Pues bueno, como debes saber, las tortugas son como cualquier otro animal, también tienen un cerebro común como cualquier otro animal. ¿Es diferente la estructura? ¿Es diferente su forma? ¡Claro que sí! ¿Las tortugas tienen diferentes requerimientos dependiendo de la especie? ¡Claro que sí! Hay tortugas como las tortugas mordedoras que se caracterizan por ser pues agresivas, que debes de tener cuidado, manejarlas con cuidado. Hay muchas personas que han perdido dedos por no respetar a sus propias tortugas, por no tener cuidado necesario, por no manejarlas bien. Sin embargo, ha habido casos de tortugas y de personas que tienen este tipo de tortugas. Sin embargo, su tortuga termina siendo una tortuga mansita, una tortuga que es muy sociable, que sus dueños hasta le acarician la cabeza y siendo mordedora. La acarizan la cabeza, le abren su boquita, incluso ha habido veces en que han llegado a meter los dedos dentro del pico de la tortuga o boca de la tortuga. Obviamente, esto no lo recomendamos en este canal. Si tú tienes una tortuga mordedora, por favor, no le metas los dedos a la boca porque puedes terminar sin dedos o sin mano. ¿Ha habido casos? Sí, claro, pero ellos ya se arriesgan bajo sus propias responsabilidades y riesgos. Claro que sí. También ha habido casos de tortugas, estas de orejas rojas, que son muy sociables y todo. Sin embargo, una que otra termina siendo agresiva con otras, termina mordiéndolas, siendo buraña, no se deja agarrar, está por ahí en el fondo. Y cuando la tocas, la agarras, pues es común que quieran escapar, que quieran todo. Este tipo de tortugas muchas veces, dependiendo de su personalidad, algunas, pues terminan atacándote, mordiéndote, lanzándote mordidas. ¿Por qué? Porque así es su personalidad, ¿ok? Hay otras más que son más tranquilas, a pesar de que sean de carácter inquieto. Pero, pues, tiene una personalidad que, pues, la dejas agarrar y como si nada pasara, ¿ok? ¿Tienen personalidad? Claro que sí. No todas las tortugas se van a comportar igual, aunque sean de la misma especie. No todas las tortugas tienen por qué tener las mismas características que marcan su especie. Obviamente, la mayoría las va a tener, pero siempre hay una que otra que sale con ciertos tipos de características que le hacen falta. Como, por ejemplo, puede ser que la agresividad no se presente tanto en esa tortuga. Que el aspecto social, dependiendo de la especie, no se presente tanto en esa tortuga. Que no sea tan tímida y se deje agarrar por todos y que no le dé miedo, ¿ok? ¿Puedo hacer que mi tortuga deje de ser agresiva? Bueno, no creo y no recomiendo que tú sometas a tu tortuga a una especie de entrenamiento para que tu tortuga deje de ser agresiva. ¿Puede mi tortuga ser más sociable a pesar de que es una mordedora? Ahora, no creo, las características dentro de esa especie ya están bien marcadas. Acabo de decir, pero tú acabas de decir que hay mordedoras que son muy sociables y que no sé qué. Claro que sí, lo dije, pero no significa que tú puedas hacer que tu tortuga sea sociable. Esos son fallos que de repente una tortuga presenta dentro de la especie, pues que presenta esas características. Y en la naturaleza, si pasara eso, pues lo más probable es que esa tortuga ya terminaría en el alimento de otro animal por ser tan sociable, por no tener miedo, ¿ok? ¿Puedes hacerlo? No, no recomiendo que comiences también un entrenamiento para hacer que tu tortuga sea sociable, sea mansita, sea mordedora, sea agresiva. Porque pues no, no chicos, no, eso ya es otro tipo de situaciones y lo mejor es que dejes a tu tortuga con su personalidad, que la quieras como es. Si es agresiva, pues tengas cuidado. Por ejemplo, yo tengo una Pictabeli que es muy agresiva, siendo que las características de esta especie es que sean sociables. O sea, que sean como las tortugas de orejas rojas, son sociables, que estén, pues con otras tortugas conviviendo. Y esta, la que yo tengo, pues es agresiva, de repente persigue mucho a la otra con la que tengo, que es también una tortuga de orejas rojas. Y a mí, pues ya me ha llegado a morder varias veces por descuido. Pero pues aún así la quiero, la someto a un tratamiento para que se vuelva más sociable. No, así la dejo como está, ya es así, ni modo, no está en la naturaleza, está conmigo, así que no hay ningún problema. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si ustedes creen que sus tortugas también tienen personalidades, pues están en lo correcto. Cada tortuga es diferente, cada tortuga tiene características diferentes. Y pues no queda más que aceptarlas y quererlas tal como son, chicos. Como siempre les digo, pues no olviden suscribirse, dejar su comentario, dejar su like. Y nos vemos en otro video, chicos. Bye.